Charlie, estimado, ¿cómo empezó tu carrera en el periodismo? Bueno, mi carrera, yo alguna vez cuando pensaba, a diferencia de otros compañeros, porque a veces en la reunión de editores comentábamos, digamos, el periodismo fue me encontró a mí. Y me encontró, bueno, yo siempre me sentía, sentía gusto por la lectura de muchachos, digamos, me gustaban las historias, me gustaba escuchar las noticias en ese momento en los radios, la radio, pero no pensaba el periodismo como una carrera, no pensaba. Uno por razones también económicas, de mis padres era difícil estudiar en ese momento. Y entonces recuerdo que una vez caminando, caminando ahí en Trujillo, salía de... Yo trabajaba con un amigo, con el tío de... con un tío que era esposo de una tía, trabajábamos pintando en la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Trabajaba ahí como ayudante de pintura. Y salía, iba a mi casa y vi un aviso que decía en la portada del diario La Gaceta, en ese momento en Trujillo ya no existe el diario. Y decía, ¿se busca un reportero? Decía ahí, ¿no? Entonces, algo me dijo, preséntate. Y me presenté y bueno, para mi satisfacción, más o menos nos presentamos como 30 jóvenes en ese momento y yo fui uno de los que se quedó. Y ahí comenzó todo, ya desde ahí nunca más lo dejé en el periodismo. Hablando del norte del país, ¿cuál es el recuerdo más emotivo en tus inicios en la presa del norte? Bueno, uno el primero, nosotros comenzamos por hacer una época que en ese momento era... Bueno, ya había pasado el tipeo que hicieron el tiempo, pero vivimos en el tiempo del inotipo. O sea, tuvimos la experiencia del inotipo, de ver cómo se procesaban las páginas del inotipo. Después pasamos a Lox en la industria. Yo, o sea, de la Gaceta, después de un tiempo pasé yo a la industria. La industria era en ese momento el principal diario de todo el norte, ¿no? En Trujillo. Y tuve la oportunidad, me llamaron para pasar, ahí tuve la oportunidad de conocer grandes amigos, grandes profesores. Y entonces, la industria fue, digamos, una de mis primeras grandes experiencias en el periodismo, ¿no? Porque era un periódico importante. Y, digamos, ahí vivimos una serie de cosas. Yo recuerdo que una vez, por esas razones que dan la vida, un día el editor viene y me dice... El editor del suplemento me dice, Carlos, ha mandado un poema a un recluso del penal. Yo le digo, preséntalo, públicalo, ¿no? Le digo, todos, al final todos tienen derecho también a hacer conocer sus poemas, su opinión, lo que escriben, en fin. Y lo publicamos y, curiosamente, tiempo después, por razones que tiene la vida, porque la industria fue intervinida en un momento por el gobierno militar de Morales Bermúdez y lo interviene, y nos despiden a todos los principales directivos, digamos, y nos despiden y nos persiguen. Y, bueno, en ese caso, en esas circunstancias, yo era presidente de la comunidad y era director del diario. Y entonces la ordenan a todos. Entonces, por esas razones entramos, nos llevaron al penal junto con otro compañero. Y justo en el penal lo encuentro a este señor. Y entonces se va y se presenta, ¿no? Me dice, yo soy tal persona a la que usted le publicó el poemas y recuerda. Y entonces me dijo, bueno, pasen aquí, van a tener todo nuestro apoyo. Y así nos apoyó a todos. Nos cobijó. Y ahí estuvimos un momento. Estimado Charlie, sé que tienes muchas experiencias y anécdotas en tu vida profesional. ¿Hay alguna en especial que es inolvidable por alguna enseñanza que te ha dejado? Bueno, creo que yo la experiencia más importante fue la que viví en la República porque fue el haber conocido a una persona como el ingeniero Gustavo Momellona, un personaje extraordinario, porque realmente nos enseñó, digamos, los valores, los valores, nos transmitió los grandes valores, ¿no? La defensa de la democracia, sobre todo la dignidad con la que él actuó frente a toda la campaña porque él fue una persona, fue empresario, fue político, ¿no? Pero fue principal opositor, digamos, en ese momento al gobierno de Fujimori, a la dictadura de Fujimori. Y hubo una campaña infame contra él, ¿no? En toda la prensa que ellos controlaban, en todos los medios comportados y todo. Y a pesar de eso, él no se detenía en esas cosas, sino en seguir en que la unidad de investigación que en este momento le dirigía Ángel, junto con, acompañado por compañeros como Edmundo Cruz, Mónica Beca, Francisco Reyes, se dedicaran a seguir sacando toda la corrupción que existía en el gobierno de Fujimori. Entonces, yo aprendí de él realmente la importancia del valor de la verdad con él. Fue muy gratificante haber trabajado con él. Y luego ya, bueno, he seguido después trabajando, ¿no? Con Gustavo Mómez, yo, el seminario, que es nuestro director, y que realmente también mantuvo él, y toda la familia mantuvo en alto los valores. Yo siempre les digo que un periódico tiene que tener una empresa, tiene que tener un liderazgo. Gustavo Mómez, hijo, ha sido líder y sigue siendo líder. Pero sobre todo la familia decidió, porque pudo optar la familia por otra cosa, decir, ok, ya tenemos un medio, vamos pues en este medio a cambiar de posición, vamos a ser diferentes, para que la publicidad de los bancos, de las financieras, de las AFP lleguen acá, ¿no es cierto? Pero no, ellos decidieron mantener los valores del ingeniero, a pesar de los costos que sabía que eso significaba y significa hasta ahora. Y eso es valido. ¿Hubo un momento crucial en el principio de tu carrera para que, de alguna otra manera, haya influido en tu estilo periodístico? Yo creo que fueron etapas que se fueron dando. Lo que pasa es que cuando uno, yo cuando entré a la sala, a esta sala de reacción en la Gaceta, sentí que ese era mi camino, ¿no? Lo sentí desde que entré, dije, este es mi camino. Y ese camino uno no lo ha abandonado, digamos, porque creo que una de las cosas que mantiene al periodista es la pasión y la verdad, ¿no? La pasión por lo que está haciendo, por los trabajos, por lo que hace y todo, y la verdad por lo que se van conociendo y va destapando y la importancia que tiene el periodismo y el descubrimiento de la verdad, de las cosas que suceden en el país, ¿no? Te escuché hace unos minutos y vi en tus ojos el amor que sientes por República. ¿Cuál es la experiencia más destacada durante tu trayectoria? Mira, dos experiencias de ahí fueron destacadas, fueron el tiempo con el ingeniero compartido en todos esos momentos y después la segunda etapa cuando se comprobó que todo lo que había dicho la República era verdad, cuando se comprobó que el Grupo Colina operaba desde el poder, que la corrupción operaba desde el poder, que todos los generales eran corruptos y Fujimori era un corrupto más. Y entonces comprobar todo eso y vivirlo, ya vivirlo en ese momento con Chicho Momes realmente fue gratificante y recuerdo sobre todo la gran marcha que hacían los jóvenes, multitud de jóvenes en la calle, ¿no? Sinceramente fue emocionante. Y la gente marchando, ¿no? Entiendo que en ese tiempo compartiste con muchos colegas y hace poco falleció Inés Flores. ¿Cómo afectó su ausencia dentro del grupo que habían creado y que años atrás tenían bastantes experiencias? Inés fue una gran persona que yo recuerdo y quiero mucho, sinceramente para mí fue una pena, como fue en su momento también Perciar Ruiz, un gran compañero, un amigo, Oscar Julia, compañeros con los cuales compartimos el trabajo diario, el trabajo del día, en la noche, con Inés, ¿no? Fueron grandes, la verdad, una gran pérdida que se sentía en el trabajo, que se sentía en el trabajo porque con Inés en los últimos tiempos coordinaba, coordinábamos el trabajo día a día, ¿no? Todos, viste, estábamos pendientes todo el día y en la noche, a pesar de que ella entraba temprano, porque era nuestra directora de informaciones, entraba temprano, pero en la relación pues no hay horas, ¿no? En los periódicos no hay horas, entonces igual la molestaba a las 10 o 11 de la noche, igual como el director hace con nosotros. Entonces no hay hora, no hay hora efectivamente, porque la noticia es así, la noticia es así. ¿Algún recuerdo, una experiencia, una anécdota de vida comunista? Yo creo que todos los días, todos los días, los recuerdos son de todos los días, de todos los días compartidos, ¿sí? ¿Qué sensación te da, estimado Charlie, de que tu nombre, Charlie Castro, sea prácticamente el sinónimo del nombre La República? No, 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 no tiene nada que, mi nombre no puede ser el sinónimo de eso de ninguna manera, La República es, La República es, está representado evidentemente en primer lugar por el ingeniero Gustavo Moyona, ¿no? Y luego después por sus gentes, sus periodistas, sus trabajadores, yo creo que es un gran equipo La República, recuerdo que un amigo me dijo una vez, un amigo dirigente, un dirigente popular y político me dijo una vez, si La República no existiera habría que inventarla, ¿no? Porque es verdad, porque La República, si no existiera La República, hoy existiría menos democracia en el Perú, hoy no conoceríamos todo lo que sabríamos sobre la corrupción de Fuximor, y todo lo que se encistó, la podrerumbe, ¿no? Eso no sabríamos, habría pasado de largo, y a pesar de eso hay gente que sale, lamentablemente, sale y defiende, ¿no? Cuando es, fue lo peor que le ocurrió al país, una de las cosas peores, ¿no? Yo decía sinónimo de La República porque estás dejando un legado. No, es el trabajo diario que uno hace, ¿no? El legado es el trabajo que tú haces con honestidad, con entrega, con esfuerzo, como lo hacen todos los compañeros, ¿no? O sea, entregándose diariamente, trabajando, trabajando. Estamos en una etapa de cambios, así nos son un poco nostálgicos. ¿Cómo has visto evolucionar el periodismo y la industria de los medios a lo largo de estos años vividos? Creo que los medios de comunicación es uno de los cambios donde se dan, ¿no? Se dan las transformaciones más importantes. Yo recuerdo que trabajaba en la industria, en Trujillo. El 75 nosotros viajamos a un evento internacional con las dueñas de la industria a Las Vegas, un evento internacional de los medios de comunicación, y ahí por primera vez vi cómo los medios en el mundo, que eran, digamos, de Japón que imprimen millones de ejemplares. Y claro, cómo por la distancia enviaban por satélite sus medios a las regiones del país de Japón. Claro, para mí fue impresionante, ¿no? Eso, pero luego después ya lo vivimos, lo vivimos en la República ahora mismo, ¿no? Cuando tú pasas nomás por satélite de todo al norte y al sur y ya se imprime, ¿no? Pero en ese momento fue una cosa impresionante. Y luego los cambios, el cambio, el cambio transformador que se está dando ahora en el mundo, del camino, del tema digital, ¿no? ¿Ese puede ser un desafío que hay? Sí, es un desafío. Es un desafío porque, claro, tú ves que el papel, yo lo veo, se consume menos, ¿no? A diferencia, o sea, se consume menos en lo que uno está acostumbrado a tenerlo en sus manos, ¿no? Pero yo creo que hoy se lee más porque tienes el papel en la web y en la web son millones, no son millones de personas que leen. En el caso nuestro son millones de personas que lo leen. Y entonces, pero ya se lee digitalmente, ¿no? Claro, yo y otros compañeros, nosotros somos de la época antigua, a nosotros nos gusta sentirlo, el papel. ¿Hay algún reportaje, si me va a ver Charly, o un proyecto ¿de cuál te sientas orgulloso? Pero nos sentimos orgullosos del trabajo que se acompañó, más que todo, ¿no? El trabajo que se acompañó en todo ese tiempo, del trabajo acompañado a la unidad de investigación, que nosotros somos uno, la República, es uno de los periódicos en el mundo que mantiene una unidad de investigación, es uno de los periódicos. Hoy en el país no hay, digamos, medio que mantenga una unidad de investigación con un equipo y, digamos, con esa persistencia y consistencia, ¿no es cierto que tiene nuestra unidad? Yo creo que la unidad de investigación de la República es ahora reconocida por toda la prensa peruana y la prensa internacional. Hablando del amor que sientes por República, de toda la experiencia vivida por República, sobre todo de su línea editorial, ¿cómo manejaste los temas de presión y las posibles repercursiones al informar sobre temas sensibles de corrupción, ya sea en el gobierno de él? Yo creo que siempre se maneja con la verdad. Si tú tienes la verdad, si el periodismo, si lo que estás haciendo es la verdad, si lo que estás publicando es la verdad, no hay nada que te maneja, es la verdad. No existe otra cosa. Y la verdad es contundente, ¿no? O sea, frente al otro que venga a decirte, bueno, ¿qué vas a hacer? Es la verdad, es lo que existe, es lo que se encontró, lo que se investigó y eso está ahí, ¿no? Entonces eso no puede desmentirse. Como tú trabajas un informe, un reportaje, y ese reportaje tiene hechos consistentes, veraces, verídicos, y tú lo has comprobado, ¿no es cierto?, cotejado, en fin, con una y toda la fuente que puedas tener y lo publicas. No hay nada que tener, porque es eso. Una de las preguntas que que yo siempre me he estado haciendo durante ese tiempo y más que todo cuando dice la gran noticia, o bueno, una noticia para muchos que la tomaron para bien, para otras, tristeza. ¿cómo se hace para sobrevivir varios años en el periodismo sin que termine de cansarte? Muchos abandonan la carrera por la presión que hay en el día a día. Es la pasión, ¿no? O sea, es... Como dice García Márquez, una vez que conoces el periodismo, el periodismo se te mete en las venas y nunca se te va de ahí, ¿no? Y lo vives, y es lo que te permite mantenerte día tras día y levantarte al día siguiente de temprano y ya estar pensando cuál es la noticia, qué está pasando, qué está ocurriendo en el país y ahora qué está ocurriendo en el mundo igual, ¿no es cierto? Y entonces, vives de eso, es tu alimento. Y claro, cuando encuentras una noticia que te impacta y todo mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que la noticia, sí, yo recuerdo que cuando ocurrió lo de... Cuando ocurrió el terremoto de Pisco, recuerdo que no... Estábamos nosotros cuando... No sé si lo viviste en el momento en la redacción del periódico, bueno, pero estábamos ahí y de repente comenzamos a preguntar, bueno, ¿qué pasó? No, dice que el centro ha sido en Pisco, ha ocurrido... ¿Y qué pasó? No, que se ha caído una iglesia y después volvió a... ¿Y qué pasó? Dicen que hay tres muertos, o sea, después hay cinco, dicen que hay diez y después dicen, no, y dicen que hay veinte, en un momento hay cincuenta, ¿no? Entonces ya, mandamos todo un equipo volando al mismo tiempo, habíamos mandado un equipo que nos iba reportando minuto a minuto y cambiamos todo el diario, cambiamos todo el diario, porque es así, la noticia es la que te manda, entonces todo lo que se había trabajado se fue al... quedó fuera, y entonces desde la portada hasta la treinta y dos todo se cambió, y es así, porque son los hechos, digamos, que te hacen vivir, que hacen vivir, te hacen vivir, igual nos ocurrió con la caída de Fujimori, cambiamos todo de un momento, contamos toda la historia, bueno, teníamos ya, habíamos trabajado tanto sobre humores que teníamos, cambiamos toda la edición y la dedicamos a ese acontecimiento. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de dejar la República después de tantos años? Bueno, fue una decisión difícil para empezar, yo me siento republicano y siempre me voy a sentir así, fue ese lugar donde encontré toda una familia, realmente, una familia, porque la República es una familia, entonces yo siempre le decía a los periodistas, a los editores, mira, en cualquier lugar o en cualquier empresa uno no va y toca la puerta y el director te recibe y conversa contigo de la manera más abierta, como ocurre en nuestro caso, el lector va, recibe, conversa, habla, le gusta, al contrario, al contrario, le gusta interactuar. Y es una familia y es, desde que entré me sentí así como en familia, y había grandes, grandes periodistas de los cuales uno aprende, realmente, de ahí aprende mucho, pero sentí también que había un momento en que tenía cosas pendientes, no unas cosas era la lectura, porque por el cargo mismo que yo tenía era difícil ya en los últimos tiempos coger un libro y leer, era un poco complicado, había que estar pendiente de todo lo que iba pasando, no es cierto, porque ya tenía que estar pendiente también para apoyar a los compañeros de la web, apoyarlos también a los de la web con las cosas que pudiéramos dando en el papel, entonces, sentí que era hora de retirarme para entrar ya a la lectura, comentar alguna cosa, leer, realmente tengo muchas cosas pendientes ahí. ¿Has visto muchos cambios tecnológicos en el periodismo? ¿Cómo? Difícil, realmente, pero hay una frase ahí como decía ayer hay una frase de Chicho Mome, nuestro director, que dice vivir con dignidad el papel, o sea, vivir con dignidad, mantener sus valores y sí, yo creo que el papel de alguna circunstancia o como sea va a tener una importancia, fíjate que la tercera en Chile que es un diario importante hoy día, pues es es un diario digital, pero mantiene su papel, digamos, sacando una edición sábado, dominical, en fin, mantiene el papel. Yo creo que el papel se va a seguir, va a seguir manteniendo, no va, no va, va a ser seguramente cada vez menos, los jóvenes ahora son digitales, no, no andan por el papel todos, todas las noticias se enteran por el celular, a través del celular ya ni siquiera entra en el celular, el celular se van enterando todo lo que está pasando y entonces el mundo anda, anda seguramente en el futuro mucho más en el digital, pero tengo fe que el papel a pesar de todas las cosas va a sobrevivir. ¿Cuál es la nostalgia y cómo ves en sí a República como impreso de aquí a unos años sabiendo de que todo el impreso no solo aquí en el Perú sino a nivel mundial sea en decadencia? Yo lo veo fuerte, tengo esperanza que el papel se mantenga con buenos contenidos, buenos reportajes, hay buenos periodistas, tengo fe, tengo fe literalmente en que seguiré leyendo el papel, el papel, así tengo, tengo la esperanza y tengo el, como te decía, no, no, evidentemente el papel no es una cosa, no, solo nosotros, ocurre a todo, en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo ocurre eso, en España, el país, siendo un diario tan importante, igual ha visto caer sus, en lo que es el papel, ¿no? Incluso hasta los, los diarios más importantes de España que antes tenían pues unas impresoras propias, ahora imprimen en un solo medio todo, en una sola una empresa, pero como te repito, tengo esperanza y tengo fe que seguiremos, seguiremos con República Papel muchos años más. Hace poco la empresa te dio un homenaje a ti, a varios sacados periodistas y durante tu despedida mencionaste la importancia de la dignidad del fundador Gustavo Mome. ¿Puedes explicarnos cómo han influido estos valores en tu trabajo y en la empresa teniendo en cuenta de lo que, de la nostalgia de Calacesco del director? Yo creo que han influido no solo en mi trabajo, en el trabajo de todas las personas, de todos los periodistas que estamos, realmente que sí, porque a veces yo le decía a los editores ¿saben lo bueno que es estar en un periódico, trabajar en un periódico? Con el cual tú te sientes identificado en sus valores, ¿no? Y encima te pagan por eso. O sea, no porque tú trabajas, recuerdo que hace unos días tomaba un café con una con una editora gráfica que fue nuestra y que fue que trabajó con otros y que se fue a otro medio y me contaba y me decía Charly, qué diferente en ese medio, qué diferente, ¿no? En la República me decía siempre fue una familia y es así, o sea, yo creo que claro, es una familia con la cual uno se siente identificado en sus valores y los periodistas digamos entienden ese significado y están ahí por ese amor también, por esa identidad que sienten, ¿no? Yo creo que eso no tiene presa, eso no tiene presa. ¿Qué le aconsejas a los periodistas que hoy estudian periodismo? Yo creo que lo primero leer, ¿no? Aprovechen, aprovechen, aprovechen mientras tengan pocas responsabilidades a leer, leer, ¿no? Creo que hay que leer todo lo que podamos leer, o sea, todos incluso, Porque el periodista digamos en algún momento ocupa diferentes espacios, De repente tú estás en sociedad y por alguna circunstancia pasas a política, por alguna circunstancia pasas a internacionales, en otras, entonces el periodista me parece que debe leer, debe leer, todo lo que le caiga a su mano debe leer, todo lo que llegue a su mano debe leer, ¿no? porque digamos, eso le va a servir en su carrera, la lectura es vital, diría yo, y un periodista, y un periodista, bueno, yo gracias, los periodistas nuestros son buenas personas, como decía Capuchini, decía, pues, un periodista tiene que ser buena persona, pero yo recuerdo también, Tomás Eloy decía, un periodista que no le gusta el arte, la lectura, la literatura, el teatro, el buen cine, no es un periodista, entonces, el periodista tiene que, tiene que, tiene que, como, conmoverse entre una buena, buena obra de teatro, ante una buena ópera, ante una buena, una película, ¿no? Sentirlo, ya pasa, ¿no? Yo creo que eso es, eso debe estar innato en el periodista, ¿no? ¿Crees que eso es un desafío en la actualidad para, para los jóvenes estudiantes que estudian periodismo y que desean destacar en esta noble profesión? Sí, bueno, pero una vez que uno entra a esto, hay que, sabes, sabes, ¿no? Y en el camino, además, es un aprendizaje diario, en el camino vas aprendiendo, ¿no? Con tus jefes, con las personas que te apoyan, en fin, y vas aprendiendo y yo creo que te vas formando como periodista, ¿no? Vas desarrollándote como periodista. Durante tu trayectoria, saliados un poco más en el plano de coyuntura, has visto salir, entrar, varios presidentes del palacio. ¿Cómo calificas la actual gestión de Ina Volvarte y sobre todo, ¿crees que durará los años de gobierno que dijo en su juramentación? Yo espero que realmente no dure hasta el 2026, no, porque esto es un gobierno para empezar, para empezar, que tiene más de 50 muertos, eso es imperdonable, ¿no? Eso es, sinceramente, es un régimen que debe oírse hace tiempo, hace tiempo debe oírse, y lamentablemente no se da esa indignación ciudadana como en otros momentos, ¿no? Como en otros momentos se dio, porque tampoco no tenemos líderes, estamos, hay una ausencia de líderes que puedan, digamos, que puedan recrear obtener o tomar o tener o tomar esa indignación ciudadana y volcarla, ¿no? Volcarla en las calles porque, digamos, el único camino es las calles, el Congreso está tomado por una mafia, entonces, ahí no hay ninguna esperanza, ¿no? Solo es la gente y las pueblas, pero aún no se ha logrado, no ha habido esa chispa que haya prendido como en otro momento, ¿no? como fue la marcha de los cuatro suyos en su momento, por ejemplo, que fueron miles llegando de todo el país y volcándose a las calles en el tiempo de Fujimori o como fue en el caso de Merino, entonces, pero, pero espero que realmente no termine este gobierno, se vaya antes y cuando se vaya antes es mucho mejor. Eso es lo que dicen las calles, todos los vicios. En tus años de experiencia ¿has visto un cuestionado congresos como el actual? Yo creo que cada día es peor, pero este ya es pues, este es un gobierno mafioso en donde no le importa nada, en donde no le importa la democracia, no le importan los valores, o sea, quieren avasallar todo, ¿no? Si realmente no existiera la república hace tiempo que hubieran avasallado con el, si hubieran apoderado del jurado de las elecciones, si hubieran apoderado de la Junta Nacional de Justicia la hubieran ya tumbado, pero, pero digamos, este es, este es un congreso de lo peor realmente porque solo le interesan las cosas personales y sus negocios, ¿no? No les importa, no les importa el país, a ellos no les importa el país que cuando hablan, cuando hablan de los pobres, que pobres, que al contrario, si ellos son los que más se benefician con sus bonos y todo, ¿no? que además son cínicos, ¿no? Rayan el cinismo total. ¿Dónde crees que está la, la falla para la decadencia de nuestro sistema político? Yo creo que en parte es un líder, fíjate, los presidentes que hemos tenido al final, Todos corruptos, terminados en la cárcel algunos, pero Castillo es el último, ¿no? Realmente Castillo se le podría, yo digo que Castillo siempre he dicho que se le puede disculpar el inecto, o sea, ser inecto, él no está preparado, nadie está preparado para ser presidente, ¿no? Y claro, ser inecto, ser un hombre, en fin, con todas sus deficiencias que tenía hasta para hablar, pero no se le puede nunca perdonar el tema de la corrupción, eso nunca, jamás, porque eso, eso es imperdonable, ¿no? Que un hombre venido del campo, que llegó con esperanza de millones de personas aceptar a toda la corrupción que se hizo dentro de su gobierno es, y no, y nunca siquiera una autocrítica, eso es, eso no, no tiene perdón y por lo tanto merece estar bien en la cárcel, ¿no? Calificas que fue una decepción para las personas que buscaban esto. Sí, yo creo que fue un fraude, como dice, como decía a veces el compañero director de la República, el fraude fue él, ¿no? No hubo fraude en las elecciones, pero el fraude fue él, un fraude realmente porque, porque, digo, el tema de la corrupción, pues de un hombre poco, o sea, ¿cómo no va, cómo no vas a zancar con la corrupción tan pronto aparezca, no es, eso no tiene nombre, no para, eso fue imperdonable, eso es, no se le puede imperdonable nunca, eso, nunca. Cierras un capítulo en República, Charlie, y sé el amor que sientes por República, ¿qué viene para ti? Yo creo que ya dedicarse un poco a la familia y sobre todo leer, viajar, sobre todo leer, ¿no? Hay muchas cosas que tengo ahí pendientes para leer, ¿no? Quiero leer todo lo que tenga que ver, por ejemplo, sobre Borges, ¿no? Y leer todo, releer algunos libros, que lo tengo ahí. Leer mucho sobre historia, a mí me apasiona la historia, ¿no? Me gusta mucho la historia, entonces voy a volcarme un poco a la historia del país, la historia mundial, en fin, pero esa es básicamente la lectura, ¿no? La lectura, de repente, aprender a tocar guitarra, ¿no? Quizás, pero en fin, un poco ya de descanso, ¿no? Y evidentemente seguir de cerca, vamos a seguir de cerca y a la República, siempre, de alguna manera estaremos vinculados a la República. Para cerrar, ¿cuál es el mensaje y qué significa para ti la República? La República significa todo para mí, realmente todo, 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 como experiencia periodística, como conjunto, como profesionales, como valores, realmente todo, es la parte más importante de mi vida, sin duda. ¿no? ¿no? Finalmente, ¿no? ¿no? Gracias.